La Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de la Subsecretaría de Infraestructura está preparada para afrontar las emergencias en la red federal carretera del país, ocasionadas por huracanes, ciclones, sismos y actividad volcánica con la Guía para la Atención de Emergencias en carreteras y puentes. A fin de incrementar su capacidad de prevención y mitigación de los daños que causan fenómenos naturales extraordinarios a la red carretera y restituir en el menor tiempo posible la operación fluida en los tramos afectados, la SCT cuenta con este importante documento de apoyo. Contiene acciones de prevención aplicables en todos los centros SCT de la República Mexicana. Considera que el territorio nacional tiene una gran vulnerabilidad a sufrir eventos naturales capaces de ocasionar grandes daños, como queda de manifiesto en las precipitaciones pluviales ocurridas en los últimos años, así como los recurrentes movimientos sismológicos que afectan notablemente ciudades enteras y la permanente amenaza que presentan volcanes activos como el Popocatépetl y el Nevado de Colima. Cuando alguna zona es dañada por un desastre, la red carretera es determinante para llevar el auxilio que demandan los amplios sectores de la población afectados. La experiencia de la SCT en ese tema ha probado la valía de esta guía que contiene procedimientos sencillos y prácticos que sirven para determinar el tipo de acciones a realizar antes, durante y después de la aparición de las emergencias.